Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando a Julia de Burgos con su escrito a Julia de Burgos. Esto es como un autorretrato. Julia de Burgos es una escritora puertorriqueña que nació en el año 1914, falleció en el año 1953. Pertenece a la etapa del movimiento postmodernismo. Se dice que su literatura, aunque no pertenece a ninguno de los movimientos, la vamos a estar estudiando dentro de la categoría género feminista, pues que es sobre ella misma y sobre su doble personalidad, doble vida, mejor dicho. Se dice que su literatura es un enlace entre los vanguardistas de los 30 y los existencialistas de los 50. El tema de este autorretrato que ella misma se escribió trata del éxtase y el epífanesis, un éxtase y un epífanesis, que ella misma se descubre, ella se descubre a sí misma esas dos partes de su vida. También es una crítica social, trata de eso mismo de la doble moral, de la rebeldía versus la sumisión, de la imagen pública y la imagen privada. Trata de esa batalla interna que a veces tenemos nosotros con el verdadero yo y el que dirán y lo que queremos hacer ver, esa máscara que a veces uno se pone. Trata también de la libertad, de la batalla interna del ser, también de las preocupaciones sociopolíticas, del conformismo que a veces tenemos a las normas sociales. Esta poesía tiene un lenguaje tierno, aunque a la vez podemos ver un tono indignado, un tono amargo, porque hay un contraste, ¿no? En este que vamos a leer, a leerlo ahora cuando terminemos de explicar esta parte. Porque por un lado ella se alabe, por otro lado ella critica esa otra parte de ella. Como dije, que expresaba esa batalla consigo misma, ser ella misma dentro de dos circunstancias diferentes, una con la sociedad y una como es ella realmente, es decir, su esencia, ella como poeta libre, como mujer, su esencia, ¿no? Una es espiritual, la otra es materialista. En cuanto a la estructura, tiene 14 estrofas, todas son desiguales, es decir, que no hay una secuencia, no está dictada por ninguna estructura. Son desiguales y de corta extensión. La más larga, que es la última, tiene seis versos. En este poema ella emplea versos de 14 sílabas, es decir, versos alejandrinos. Estos versos son, primero son de arte mayor, y no son nuevos, data de bastantes años. Estos alejandrinos fueron creados por allá, por el siglo XIII, cuando los poetas franceses, Alexandre and Gautier, ellos versaban a Alejandro Magno, de la vida de Alejandro Magno y de las hazañas de Alejandro Magno, y ellos fueron los que crearon el alejandrino. Después eso se corrió por toda Europa y vino incluso hasta Hispanoamérica. Y son versos que el alejandrino es un verso que tiene la tendencia de ser más tierno, ¿ves? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ir leyendo el poema, y según lo vayamos leyendo, pues entonces vamos analizando cada parte. Dice, ya la gente murmura que soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. O sea, aquí hay un hipérbato. Mienten, mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos, la que se alza en mis versos no es tu voz. La que se alza, en este contexto quiere decir la que se hace oír. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje, ropaje es como la vestidura. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Se tiende quiere decir se extiende. Entonces aquí vemos que, esta es la segunda estrofa, y aquí vemos que hay una aparente rima, consonante, pero no es realmente. Nosotros acá, aquí vamos a ver rimas solamente en algunos poquiticos lugares. O sea, no hay mucha rima aquí, ¿ok? Hay bastantes versos blancos que no tienen rima. Seguimos. Tú eres fría muñeca de mentira social. Ahí vamos a ver que el tú eres se repite en muchos versos, así que esto es una anáfora. Tú eres fría muñeca de mentira social. Y yo, viril destello de la humana verdad. Cuando dice viril destello, se refiere como a esos aires de independencia que realmente son momentáneos, ¿no? Debido a que en otro momento no es así. Es decir, que cuando está en la otra, no es así. Cuando está en la suciedad, cuando está de poetiza, de libre, aparte. Entonces ella es esa, la viril destello, la independiente. Pero eso es momentáneo. Tú, miel de cortesanas, hipocresías. Yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Entonces aquí vamos a ver que sí hay asonancia. Hay una asonancia, no y corazón. Volvemos otra vez con la anáfora. Tú eres. Tú eres como tu mundo egoísta. Yo no. Vamos a ver que el yo no lo vimos en la anterior y aquí también. Es decir, que hay una repetición del yo no. Tú eres solo la grave señora, señorona. Es decir, como una mujer de importancia, ¿no? Cuando dice señorona, señorona quiere decir, oh, una mujer de alta sociedad, de importancia. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Y vemos aquí como que no hay ninguna rima, ¿no? Tú eres, volvemos con la anáfora. Tú eres de tu marido. Es decir, la mujer casada. Tú eres de tu marido. Tú eres de tu amor. Yo no. Volvemos a la repetición. Yo de nadie. O de todos. Porque a todos. A todos. En mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Si como poetisa, ella expresa todas sus libertades y el lector lee todos sus poemas. Oye, a todos se da. Aquí está hablando de decir que ella como poeta, todo el mundo ve lo que ella escribe. Pero en realidad, en la sociedad, ella tiene un comportamiento diferente. Allá es la mujer casada, la mujer de sociedad. Aquí es la poetisa que escribe todo lo que sale de su corazón, de su alma. Tú te rizas el pelo y te pintas. Yo no. A mí me riza el viento. A mí me pinta el sol.